Bueno, aquí tenemos a Alex Fernández. Alex, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. He estado encantado de estar aquí. Oye, eres obviamente muy parecido a tu papá y esas cejas así de los Fernández, ¿no? Sí, exacto. Bienvenido. Es tu primera vez que sales a entrevistas, a promocionar tu canción. ¿Cómo te sientes? Así es. Pues encantado, feliz, agradecido con todo el público y dándole aquí con todo. A mí siempre me ha gustado cantar desde chiquito, pero nunca se había dado la oportunidad hasta que él me la dio. Me escuchó, grabé en un estudio que él tiene una canción para mi mamá y a mi abuela que le dio Cookies. Y cuando me escuchó me dijo, ah, caray, te voy a lanzar un disco y te voy a hacer un disco y te voy a lanzar. Te veo que tu papá ya llegó a ese nivel donde, o sea, estás con una norteña y luego una cumbia y luego te canta, saca el mariachi y es un artista muy completo. ¿Te ves haciendo ese tipo de música de todo un poco? A mí me gusta todo el tipo de música, pero yo no pienso cambiar de género. A mí me gusta La Ranchera y yo pienso mantenerme ahí. La Ranchera y yo pienso mantenerme ahí. ¡Gracias!